No tener un seguro de salud por estos días no solo le puede costar muy caro, sino que le puede costar la vida de sus seres queridos. United Solution es el programa de descuentos y beneficios médicos de mayor alcance en los Estados Unidos. Porque solo por unos dólares al día, usted puede tener acceso al plan de beneficios médicos más avanzado en una red de médicos especialistas, farmacias, hospitales y cientos de servicios más de profesionales de la salud. Llame ya mismo y si es de las primeras 35 personas en llamar, paga por usted y afilia gratis al segundo, tercero y cuarto familiar. Y además recibirá también gratis el plan dental. No espere más, 1-800-756-1450. Con la salud no se juega, por unos dólares al día puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Tener un plan de salud ahora sí se puede, 1-800-756-1450. Y si es de las primeras 35 personas, paga por uno y afilia a toda la familia totalmente gratis. Y además recibe también gratis el plan de beneficios dentales. United Solution es la solución.